La verdad que para nosotros es un placer poder hacer este tipo de actividades porque necesitamos siempre, perfeccionando, que nuestros entrenadores también sigan abriendo la cabeza para poder meter y acumular más información de lo que es el hockey hoy. ¿Quiénes estuvieron dando las charlas? En principio estaban dos chicas, una leona y una ex leona y un campeón olímpico, Matías Paredes, Piti de Lía y Charo Lucchetti. Y también disertaron Lucas González y Zaira Isola en todo lo que es capacitación de infantiles, ¿no? Bueno, esto es una serie de capacitaciones que se vienen cumpliendo. Sí, van a ser dos módulos. Este fue el primero, el próximo va a ser en enero. Bueno, esperamos poder estar. Hubo una gran concurrencia de gente. Había gente de Bolivia, de Jujuy, de Catamarca, de Santiago del Estero, de Tucumán, Jujuy Capital. Así que la verdad que fue muy linda. Bueno, teniendo cuenta que hace poco tiempo asumieron también nuevas autoridades. ¿Qué nuevas líneas están bajando para el deporte? Nosotros a nivel región nos estamos reorganizando. Todavía no hemos tenido contacto con la nueva gestión de la confederación. Si bien lo hicimos en forma personal por otros motivos, pero a nivel NOA no hemos tenido ningún tipo de actividad propuesta desde la confederación, sino el cronograma oficial como se lo viene trabajando. Esperamos que haya alguna otra señal desde Buenos Aires, que ya lo hemos planteado. La región necesita mucha capacitación, no solamente en lo que es técnico, también necesita arbitraje, o sea, jefe de mesa, directores de torneo. Todo eso estamos esperando que se organicen. Ellos también terminen de acomodarse. Hace poco que asumieron y, bueno, estamos a la espera de eso. ¿Por eso de que jugadoras de la selección sean parte del grupo que diserta, bueno, digamos, incentiva más todavía? Es un estímulo para las chicas, para la jugadora, más que nada. Para los entrenadores, como que ellos ya están acostumbrados y acomodados a que esto sea habitual. De igual manera, no se deja un poco la parte del choluraje, de sacarse la fotito y traerle los saludos para cada uno de sus clubes, gente que no pudo viajar. Eso no deja de ser un detalle y, más que nada, la parte divertida de la jornada, ¿no? Bueno, ¿en capacitación ustedes, como organizadores, prevén alguna actividad? Sí, estamos prontos a traer la capacitación para seguir con el tema de los arqueros, que a nosotros nos interesa muchísimo. Creemos que en esta próxima semana lo vamos a tener en aire y de vuelta a nuestra ciudad. Hemos hablado particularmente ayer con Maximiliano Scala para hacer la segunda parte del arbitraje. Así que sí, estamos pensando todo lo que es desarrollo y capacitación y sumar gente. Mucha más gente. Ayer tuvimos gente de Mosconi, de embarcación, que quieren venir también a compartir con nosotros. Así que las puertas de la asociación están abiertas para ellos. Gracias.